muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa de atraviesa lo desconocido live permitidme que bueno que hoy sea menos efusivo pues estoy un poco confuso no la verdad un poco confuso y algo triste la verdad porque bueno a día de hoy justamente hoy pues me han como quien dice echado de la network por tener baja audiencia bueno porque bueno como muchos conoceréis mis canales pues este año pues están muy mal y bueno pues las networks que bueno como muchos conoceréis pues son empresas no que bueno se alían no con un youtuber pues para administrarle los pagos ayudarle y bueno etc 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 pues al parecer en la network que estaba yo pues no le gustó mucho que este año bajará mucho la audiencia y nada y me echaron de la network entonces claro cuando eso ocurre se te queda el canal a cero prácticamente tienes que volver a hacer todo de nuevo enviar todas las solicitudes a youtube otra vez volver a poner todas las monetizaciones bueno y es un rollo la verdad es un rollo pero bueno aquí estamos no me voy a poner triste por eso es algo que ha pasado pero no hay problema todo tiene solución en esta vida pero no quería hablaros de eso quería hablaros de algo muy curioso al final del vídeo pero bueno eso lo comentaremos al final y otra cosa muy curiosa que se ha descubierto ahora recientemente y que la verdad es que es la primera vez que se ve algo así un ser bueno varios seres varios tipos de seres que se alimentan de virus como muchos conoceréis los virus pues son seres microscópicos que bueno en muchos casos son muy dañinos por eso pues esto es algo que coge por sorpresa bastante a la comunidad científica es impresionante que se haya descubierto esto y estos seres pues serían los primeros que se conocen que devoran virus os cuento cómo los llegaron a descubrir esto sale una investigación científica de la revista frontiers in microbiology no sé si lo he pronunciado bien pero bueno no me lo tengáis en cuenta hoy y bueno lo que ha ocurrido es que los científicos se desplazaron a la costa de maine y allí se propusieron analizar el suelo marino allí recolectaron muestras de agua del océano y luego pues secuenciaron el material genético de 1700 organismos que encontraron esas muestras y ahí es cuando aparecieron dos tipos de criaturas diminutas que llamaron mucho la atención los choanozoos y los picozoos dentro de esas criaturas encontraron muestras de código genético viral y dado que ninguno de ellos es vulnerable a los virus los científicos creen que los comen bien hasta donde los científicos saben esto es muy raro en el ecosistema de la tierra se sabe de sobra que en los océanos hay muchísimos tipos de virus pero lo que no se sabía es que hubiera criaturas marinas que los consumieran es la primera vez que se descubre esto según los investigadores los virus son ricos en fósforo y nitrógeno y potencialmente podrían ser un buen complemento para una dieta rica en carbono por lo que los virus no sólo causan enfermedades y extinguen la vida sino que en algunos casos podrían alimentarla y mantenerla los científicos creen que algunos protistas podrían comer virus ocasionalmente como parte de una dieta diversa mientras que otros se alimentarían exclusivamente de ellos bien para confirmar esto pues se han hecho varios análisis y se han dado cuenta también de una cosa uno de esos organismos el picozó es curioso porque se confirmaría que consume virus porque es tan pequeño tan tan pequeño hablaban que bueno era muchísimas 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 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano muchísimas muchísimas veces pues es tan pequeño que solamente podría darse el caso que comiera virus no no le entraría dentro pues algo más grande que un virus así que bueno podríamos decir que es un descubrimiento sorprendente y que ya está confirmado lo que sí que bueno a mí me gustaría no sé si podría darse el caso o tendría que ver con el tema de las enfermedades causadas por virus pero a mí me gustaría y espero que en un futuro esto pues pueda ser un avance no para la medicina para ayudar pues en el tema de esos dañinos virus que bueno para qué voy a contar si ya sabéis por lo que estamos pasando actualmente y bueno si esto nos puede ayudar de cara al futuro sería un avance extraordinario bueno antes de acabar este programa os quería mostrar una página web como siempre algo muy interesante pero también os quería bueno avisar de que próximamente haré un directo en atraviesa lo desconocido live y bueno ahí podemos hablar todos responderé preguntas hablaré con todos vosotros toda la gente de comentarios y bueno sin ningún problema bueno debatiremos los temas del momento otra cosa que me gustaría que conocierais es que algunas personas me han pedido que hiciera un resumen de páginas webs interesantes y las mostrará un vídeo he decidido hacerlo pero ya veréis porque va a ser algo mucho mejor que un simple resumen de páginas web va a ser algo mucho mucho mejor y lo prepararé lo prepararé y ya veréis como os gusta bien os voy a mostrar esta página que se llama nil.fun barralifestats y bueno que sepáis que esta página es una página simplemente muy curiosa que bueno podríais usarse a escaso para cualquier cosa no pero sobre todo es una página muy curiosa aquí nos piden que bueno que simplemente veamos nuestra fecha de nacimiento aquí bueno dice el mes vamos a poner 12 aquí vamos a poner también en 12 y aquí vamos a poner pues eso que se que alguien nace pues en 1990 no aquí le damos a ir nos dice el día que es y nos dice han pasado muchas cosas en los diez mil ochocientos setenta y nueve días desde que naciste su corazón ha latido fijaos más de mil millones de veces una persona que nazca en diciembre de 1990 más de mil millones de veces y ha bombeado casi un millón de litros de sangre una barbaridad son son datos esta página nos muestra datos muy interesantes como veis las células en los glóbulos rojos no que ha producido el cuerpo desde el 1990 las respiraciones las veces que hemos parpadeado los días que hemos dormido luego nos muestra bueno cómo ha cambiado la población los habitantes que a que hubo un de más en esa fecha el co2 que bueno que se ha expulsado lo que ha cambiado el dinero nos muestra algunas gráficas bastante interesantes incluso nos muestran datos astronómicos bastante interesantes también nos muestra que bueno como muchos conoceréis la luna se aleja todos los años y alguien que haya nacido en diciembre de 1990 hasta hoy pues está 113 centímetros más lejos la luna más de un metro más lejos que en 1990 y bueno muchísimos datos más que son muy pero que muy interesantes y os lo quería mostrar a modo de curiosidad en fin nos vemos en el próximo programa cuidaos mucho que hace falta y hasta la próxima